Cómo agregar una impresora local en Windows 10 Hola a todos, en este video te quiero enseñar a cómo puedes agregar una impresora a tu computadora Windows 10 Para ello, lo primero que vamos a hacer será en la sección de búsqueda, vamos a escribir panel de control Después vamos a presionar en la aplicación de panel de control Y vamos a ver esto de esta forma Vamos a presionar en donde dice ver por y seleccionamos iconos grandes Cuando tengamos los iconos grandes, vamos a buscar el icono que diga dispositivos e impresoras Se va a ver algo parecido a esto Presionamos ahí y esperamos a que se cargue este menú Cuando estemos aquí en esta sección, van a aparecer todos los dispositivos que están conectados a nuestra computadora En mi caso puedes ver que tengo dos monitores, bocinas, el CPU, obviamente, audífonos y más Y abajo vamos a encontrar las impresoras que estén conectadas Si tú quieres agregar una impresora local, presionas en este botón que dice agregar una impresora Y en este momento Windows va a empezar a buscar por dispositivos como las impresoras que estén conectadas por USB o por Internet En mi caso no va a aparecer ninguna porque yo no tengo ninguna otra impresora Pero si tú tienes alguna impresora local, obviamente la conectas a tu computadora Y aquí es donde va a aparecer En sí, es así de sencillo como puedes agregar una impresora local en Windows 10 Y bien, esto fue todo por este video Deja tu like, suscríbete Y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!